¿Cuáles son las sensaciones? Si uno de los dos pincha, aunque perdamos nosotros, nos clasificaremos cuarto. Si pincha los dos, aunque perdamos nosotros, nos clasificaríamos tercero. Aparte, ellos juegan contra Mérida, contra La Fuente y Valdetorio contra La Granja, que son el primero y el segundo clasificado. Así que nada, a ver qué hacemos el sábado. Iremos un mínimo de ocho jugadores por el tema de las bajas y a competir para traernos para Badajoz. La clasificación para los playoffs de segunda vez, un año más. La hemos jugado varios años, otros años hemos ascendido. Pero un año más para intentar cumplir los objetivos y luego los playoffs ya que pase lo que tenga que pasar.